Ahora estamos dentro de la capilla Estamos dentro de la virgen La cosa de entrada es Tres bolivianitos Y es solamente una capillita, no? No es una gran cosa No es una gran cosa No es una gran cosa La cafetería Recuerdos Historias de Oruro Ahora estamos en la parte superior de la Virgen del Sol Interesante Cada vez tenemos mejores listas En la parte superior de la Virgen del Sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estas son las diferentes vírgenes de entonces, de la década de los 70 y los 80. Este es de Plano Medio Cuerpo, Logrado de Virgen de Azacobano, fotografía de Carlos, 1922. Esta es otra fotografía de Carlos Portillo. Y otra imagen más, de lo que es la Virgen de Azacobano. Y esta es probablemente la fotografía más antigua de Virgen de Azacobano. Esta es de 1880 a 1890. Gracias. 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 Esta es la más antigua. Y esas son las imágenes de la Virgen.